La Cámara de Diputados de Chile aprobó el martes un juicio político contra el presidente Sebastián Piñera. Tras una maratónica jornada, los parlamentarios lograron reunir los 78 votos que se requerían para que la acusación constitucional que busca la destitución del mandatario avanzara hacia el Senado. Piñera, quien está en la recta final de su segundo gobierno, es señalado por su vinculación en la polémica venta de la minera Dominga en Islas Vírgenes, un paraíso fiscal revelada en los papeles de Pandora. El diputado socialista Jaime Naranjo, quien leyó 1.300 páginas durante 15 horas para argumentar la acción legislativa, denunció que Piñera y su familia se beneficiaron de modo directo con información que tenía en el ejercicio de su cargo. Tenemos un presidente que no solamente ha actuado al margen de la prioridad administrativa que se requiere en el cargo que posee, sino que además ha actuado gravemente en dañar la imagen de la nación. La investigación de los medios locales Ciper y Lavot reveló que los hijos del mandatario vendieron domingas en 2010 al empresario Carlos Alberto Delano, íntimo amigo de Piñera, por 152 millones de dólares. La operación, que en su mayoría se realizó en Islas Vírgenes, se tenía que hacer en tres cuotas y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas. El negocio se realizó durante el primer gobierno de Piñera, quien no hizo nada para proteger el área. Desde el gobierno señalan que la acusación se basa en hechos falsos o tergiversados. Esta es una acusación electoral y no una acusación constitucional. Tras el voto de los diputados, el mandatario queda con prohibición de salida del país, pero puede seguir ejerciendo sus funciones hasta que la acusación llegue a la Cámara de Senadores, donde se necesitan 29 votos para su aprobación. Según diversos analistas políticos, esta no contaría con el respaldo necesario para que el presidente sea destituido, porque la oposición tiene 24 escaños. Piñera es el primer presidente sometido a esta acusación en los 31 años ininterrumpidos de democracia en Chile.